Hola, bienvenido a tu canal peruano informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. Gracias, a ver, antes que todo pedirles a ustedes que enfoquen esos paneles, a ver, no sé si pueden enfocar. ¿Qué es lo que dicen esos paneles? Enjóquenla, por favor, enfóquenla. Yo quiero ver a la prensa que enfoquen primero a la de Río. ¿Han visto ustedes? ¿Han leído ustedes los paneles? Les pregunto, ¿han leído ustedes? Entonces, he venido a constatar lo que decían los compañeros, lo que se dice en los paneles en Lima, Metropolitana. Buenas noches, gracias. Me gustaría que enfoquen a los paneles, ¿qué cosa dicen? Yo voy a dar declaraciones, pero me ayuden a primero a decirle al Perú, ya, pero a busquenla primero. Yo les voy a conceder nuevamente la entrevista, les voy a conceder en el lugar que quieran, pero hagan un recorrido. Hagan un recorrido primero a los paneles, ¿qué cosa dicen? Averigüen de dónde viene el financiamiento. ¿A qué se refiere? A ver, eso, a ver, ayúdenme a buscar eso. ¿De dónde viene el financiamiento que aparece en los paneles? ¿Cómo se ha sentido usted al ver estos paneles que decían no al comunismo? No, por eso. Ustedes mismos deben saber eso. Pero los paneles que dicen contra el comunismo. Pero mayormente, yo las invito a ustedes en cualquier rincón del país, en cualquier calle, en cualquier avenida, yo les voy a conceder, he venido a verificar lo que dicen los paneles. Es vergonzoso, es vergonzoso lo que dicen. Y ustedes, al menos, hagan ustedes un esfuerzo. Háganme ustedes un esfuerzo. No, yo no voy a dar otra declaración, no voy a hablar de otro tema, si ustedes también no son conscientes como periodismo. Yo tengo fe, yo tengo fe en un periodismo serio, responsable, pero déjeme ver, déjeme también que tenga yo una lectura, incito. He recorrido los paneles. Señor Castillo, nosotros el programa de Julián... He recorrido los paneles. He recorrido los paneles. ¿Usted ha visto algún contenido de un panel? Sí, hay paneles que mencionan... ¿Puede decirle al Perú, usted como periodista, qué dicen los paneles? Ya lo hemos hecho nosotros. ¿Usted también ha visto eso? Hay paneles que mencionan no hay comunismo. Muy corriente lo que dicen los... Sí, claro, hay paneles que dicen no hay comunismo. Yo voy a hacer un informe, voy a hacer un informe y por eso pido al pueblo peruano, por eso pido al pueblo peruano, hoy en día, lo que dice la población, gracias pueblo peruano por desenmascarar este tipo de cosas que están haciendo por un maestro. No la están, no la me están diciendo a mí, a los maestros que enseñan a la población, denigrando a una persona. O sea, ¿qué más quiere el pueblo peruano? Nosotros que venimos del campo, van a venir a ningunearnos, a aterruquearnos, a decirle a estos paneles que vamos a llevar al comunismo al pueblo peruano. ¿Se sienten ustedes como periodistas, se sienten felices con eso? ¿El pueblo peruano se siente feliz con eso? Yo no me voy a correr de acá de Lima. Voy a ir panel por panel, me la voy a grabar. Yo quisiera que en vez de poner un panel, en vez de poner un panel de esta calania, ¿por qué no apoyan, no colaboran al menos para darle oxígeno a la persona? ¿Por qué no dan una colaboración, aunque sea una antenita de internet, para esos niños que están en la punta del cerro? Esto es el tipo de política, o china, mermelera, que están haciendo. Yo no voy a invitar a ustedes como periodistas que están haciendo esas cosas, están haciendo esas cosas. Yo no me voy a cansar, yo la voy a poner el pecho por mi patria. Pero que se le juegue limpio al país. ¿Usted quién cree que es subvención a esos paneles? ¿No tiene nada que ver? ¿Entonces qué tiene que ver? ¿Por qué no ha aparecido muchos años atrás? ¿Y por qué aparece en una campaña? ¿Por qué aparece ahora? Yo quisiera que ustedes me ayuden a correr. Dejen su carro y vamos a correr en este momento con ustedes. Pero vamos a correr. ¿Estamos de acuerdo? No, vamos a correr en este momento, viendo los paneles de rincón a rincón. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Pero vamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Vamos, entonces, vamos a verificar. Hola. Bien, el candidato, estamos en vivo para Canal N. El candidato... No, voy a responder otra pregunta. Quiero desenmascarar este caso. Lo primero, lo primero. Primero es el país. Hay que desenmascarar las cosas. Entonces... ¿Entonces no es importante? No, señor, no, no. Primero es hay que desenmascarar las cosas. Ustedes son jóvenes. Detrás de ustedes hay un trabajo. Yo sé también ese trabajo que asumen ustedes. Ustedes cumplen un papel. Vamos a trabajar para llegar a la verdad, candidato. ¿Qué información ha recibido usted? ¿Qué información ha recibido en referencia? Entonces, yo estoy haciendo un resumen, estoy haciendo un resumen de todos los paneles que se vienen vendiendo. Me gustaría, por ejemplo, que en un panel diga cuánto es el nivel de anemia que tiene el pueblo peruano. Me gustaría que diga de cada 10 escuelas cuántas escuelas están a punto de caerse. Me gustaría que diga en un panel cuántos analfabetos tiene el Perú, cuántos peruanos ha matado esta pandemia. De eso se trata. Se trata del país. Entonces, de eso es lo que estamos haciendo. ¿Cómo calificaría esta campaña? No sé, esto no tiene nombre. No, 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 no. Muy bien. Eso ha sido todo en importada esta noche. Lo dejamos con primero a las 8 y continúen vivo que ustedes también. Nos vemos mañana. Chao. O sea, vas a ningunear, vas a ver que una, o sea, está bien, que tienen dinero, hagan lo que quieran con el dinero, pero no abusen con la población, no abusen a una representación auténtica del país. Me gustaría, por ejemplo, que el costo que esté allá vaya a una. ¿Por qué no ponen un letrerito, un panel en puña en mi escuelita para ver cómo está esa escuela, esa escuela que está? Póngale una foto de mi escuela. Póngale una foto de mi escuela. Yo les pido, acá, que pongan, y ustedes visiten al lugar. Pongan allá a una madre de familia, se ve riesgo de abortar a su hijo porque no hay una aposta para salvarle la vida. Eso tenemos que asumirlo. Muchísimas gracias. Pero otros temas los vamos a asumir. Candidato, al gabinete, referencia al apoyo de Verónica Pendoza, por favor, al ministro de... Vamos a, voy a seguir verificando eso. Lo seguimos. Entonces, es lo que ha decidido hacer el candidato Pedro Castillo. Nosotros vamos a seguir tras él. Pues está, se ha mostrado indignado por los carteles que se han visto a lo largo de la vía expresa. Nosotros vamos a continuar con este recorrido en vivo para Canal M. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!